Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo conectar Microsoft Excel a nuestra hoja de cálculo de Google si bien yo por acá tengo miren un Excel está en blanco y acá lo vamos a conectar y por acá tengo una hoja en Google si bien todos los cambios que yo haga en Google si se tienen que ver reflejados también en la hoja de cálculo de Excel pero también nosotros podemos parar cortar esa conexión para que no exista esa modificación cada vez que se cambia algo en las hojas de cálculo de Google Sheet bien vamos a comenzar con eso de una vez miren lo primero que hacemos es dirigirnos a Google Sheet ir a la pestaña archivo un clic en archivo dar en compartir y luego publicar en web les va a saltar la siguiente ventanita aquí nosotros nos vamos a asegurar que esté todo el documento y en la segunda opción donde dice página web vamos a poner Microsoft Excel damos un clic acá y después damos en publicar te va a saltar una notificación en la parte de arriba miren acá arriba donde dice dos Google dice seguro quieres publicar esta sección selección y le damos en aceptar bien una vez que se haya publicado nos va a saltar un link a este link le damos copiar y ahora si nos dirigimos acá a Excel bien vamos a ir miren a la pestaña datos a cada pestañita datos y vamos a buscar miren acá esta opción que dice obtener y transformar datos de la web en caso de que no esté al frente como es en la versión que utilizo también lo puedes ubicar donde dice obtener datos y acá vamos a dar donde dice de otras fuentes miren al último de otras fuentes y vamos a buscar la misma opción que dice de la web damos un clic acá les tiene que saltar la siguiente ventanita y basta con seleccionar en básico acá vamos a copiar el url y le damos en aceptar esperamos unos segundos miren y acá a la mano izquierda quiero que observen miren acá les va a aparecer la carpetita lo abrimos y acá está las tablas miren con un clic podemos observar más o menos cuál es la información a la derecha también podremos seleccionar una hoja entera miren cómo es en este caso hoja 2 y las respuestas del formulario que son básicamente la que yo quiero bien esta es la hoja que yo quiero importar pueden importar por hoja nuevamente los comentó también solamente por tablas pero para este ejemplo vamos a importar una hoja bien y le damos acá bajito donde dice cargar miren acá está clarito cargar un clic en cargar esperamos unos segundos miren nos está importando y acá ya tenemos nuestros datos bien vamos a ir a google sheet voy a cerrar esto y por acá voy a poner miren acá donde dice apellidos y nombres voy a poner el tío tec presionó enter miren me va a guardar automáticamente arriba dice guardando y me voy a excel y si yo actualizo acá en la misma pestaña datos miren en la misma pestaña datos le doy en actualizar un clic en actualizar miren espero unos segundos donde observo que se está actualizando en caso de que no vea reflejado los cambios nuevamente actualizar espero unos segundos y acá me tienen que cambiar ok miren no me cambia aún a ver a ver vamos a ver si ya me cambio miren ahora sí aparece el tío tec donde más también lo podemos cambiar acá a la derecha miren acá a la derecha dice consultas y conexiones en consultas también miren acá a la derecha dice actualizar si yo le doy un clic se va a actualizar y va a volver a traerme los datos del google sheet miren al último donde dice mano vamos a poner por ejemplo miguel miguel vela vela presionó enter para que se guarde vengo a excel miren le voy a actualizar le voy a actualizar le actualizo acá miren donde dice respuesta y aún no a veces se demora unos cuantos segundos esperamos unos cuantos segundos y miren que ahora sí ya me acaba de cambiar en caso de que ustedes ya no quieran que esté vinculado el excel con el google sheet lo que pueden es hacer con quitar la consulta acá lo tenemos miren con un clic derecho le damos en eliminar y le damos en nuevamente en eliminar miren acá nos dice está seguro que desea eliminar ahí está el nombre de la hoja respuestas de formulario 1 si elimina esta consulta los datos que se cargaron con esta consulta no se podrán actualizar simplemente eliminar y de esta manera ya los datos que teníamos vinculados a google sheet ya no se van a actualizar a este archivo ya le puedes guardar con el nombre que quieras y puedes hacer las modificaciones que necesitas no otra recomendación todo lo que tú hagas acá en el excel todos los cambios por más conectado que estés al google sheet en google sheet no se van a ver cambios ok no lo vamos a ver reflejado acá los únicos cambios que se van a ver son en el mismo excel toda la información tú puedes traer de google sheet a excel más no de excel a google sheet bien y con esto me voy a quedar si tienen alguna duda alguna pregunta pueden comentar este vídeo para yo responderles no se olviden de suscribirse a su canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo